Gala cultural Miren, esta es una bonita gala cultural Se trata de estar en compañía de Sara Morbidi Morbidi ¿Cómo se debe decir? Morbidi Morbidi Sí Quien... Es terapeuta Quien es arteterapeuta Por lo tanto, un concepto que en realidad hay que Socializar Porque, aunque parezca mentira O por así decirlo El hombre ha convivido con la danza Es decir, con sus propios movimientos De hecho, cuando uno se pone nervioso al ver una mujer bonita Se mueve de una manera particular Es cierto Cuando uno escucha determinados ritmos musicales Pues también tiende a mover El cuerpo se expresa, ¿no? Pero recuerdo incluso a José Duluz que decía que la primera música Sentido del ritmo El hombre lo tiene a partir de los latidos del corazón Que se mueve En este caso se trata de los latidos de la conciencia Por lo tanto, vamos a conversar con Sara A quien doy la bienvenida Gracias Encantada, Sara Muchas gracias Muchas gracias Sara, explícanos Bueno, danza contacto es un concepto totalmente nuevo Yo estudié danzoterapia en Italia Y en la danzoterapia se activa un proceso creativo A través del cual yo tomo conciencia de mis sentimientos Tomo conciencia de las situaciones difíciles que yo estoy viviendo Para ver si a través de ese proceso puedo encontrar una solución Y el terapeuta me acompaña en ese proceso Yo aquí empecé a hacer arteterapia Yo no trabajo solo con danza Trabajo con varias artes Pero lo que me di cuenta Es que las personas están muy dispuestas A trabajar el problema que yo tengo interno Pero sin darse cuenta De lo que esto tiene que ver con todo mi mundo alrededor Y de ahí yo empecé Bueno, entonces hay que poner en contacto a la persona No solo con el mundo interno, sino con el mundo externo Y ahí nació la idea de danza contacto Entonces un camino que la persona puede hacer De una hora y media, una vez a la semana Donde va a descubrir sus sentimientos internos Pero también a descubrir cuál es mi reacción En frente a los sentimientos de las personas que yo tengo alrededor Y después que yo descubro todo ese Digamos, entramado de mi psiquis Que me impide Digamos, socializar de manera sana Con mi entorno Tú como terapeuta, ¿no? ¿Hay después otro proceso? Exacto, ahí entra el aspecto terapéutico verdadero La persona puede tomar la decisión de trabajar solo Aunque es más difícil, obviamente O elegir, decir, bueno Sara, cógeme la mano Y vamos a hacer el camino junto A ver dónde voy A ver qué voy a descubrir Hay personas que, por ejemplo Toman la decisión de cambiar trabajo O toman la decisión de empezar un nuevo rumbo de estudio Las decisiones pueden ser muy diferentes Tomar, redireccionar su vida, ¿no? Exactamente Y es una gran ayuda por todas las personas, por ejemplo Que tienen problemas de autoestima Que tienen problemas de relación con el cuerpo Y me veo flaca, me veo gorda Eso ayuda muchísimo Aceptarse Bueno, yo soy así Y con lo que tengo Es lo que hago Lo que vivo Me puedo expresar perfectamente con lo que soy Ahora, la danza es un arte milenario, ¿no? Sí, totalmente Y hay danzas rituales Nuestros ancestros le cantaban a la lluvia Para que el cielo los oyera Y los dioses Hay una danza que es ritual, ¿no? Es un ritual Ofrenda Es un ritual Danza contacto Yo tengo una experiencia Yo estudié en una academia de folclore cubano por años Y en realidad mi percurso de formación ha pasado también por eso Ha pasado por una formación terapeutica Soy counselor gestalt Y he pasado por una academia de baile ¿Qué soy? Counselor Es un título de estudio Que conseguí en Italia Y es una forma diferente de acompañar a la persona en un camino terapéutico No a través de una psicoanálisis Sino de un análisis, vamos a decir, de las emociones Todo esto es muy bonito Ahora, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, con eso que hacen las damas Que van a un gimnasio y bailan, ¿cómo es que se llama? Zumba 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 ¿Y cuál es la diferencia en términos reales? Ok ¿Propósitos? Bueno ¿Caminos? No necesariamente No necesariamente Porque yo voy a una clase de zumba Y obviamente mi autoestima se sube El hecho es que, ok Se sube en esa hora Y cuando llego a la casa Y Danza Contacto se pone como objetivo lo de Darme la herramienta para yo poder seguir sintiendo esa autoestima Aunque yo no estoy bailando ¿Y cómo funciona eso? Funciona que la sesión de Danza Contacto es de una hora y media Hay una 15 minutos de preparación del cuerpo Al escucho Una actividad que se hace Y la última media hora una conversación conmigo Donde ahí se va de verdad a descubrir lo que esa hora de baile te ha dejado ¿Y eso es colectivo o es individual? De grupo De grupo Una terapia de grupo A menos que la persona no tenga dificultades Yo no quiero hablar en público Yo quiero que Sara hable solo conmigo Entonces en ese caso se habla individual Y en términos de Danza Contacto Por ejemplo A Yanera le interesa El contacto con el rubio que sale en el video En el video Se trata de que uno en el grupo Pueda elegir con quien tener el contacto Eso tengo que preguntar Porque Después que uno se va para su casa La terapia supongo yo Que es la danza contacto con su pareja Para no Para reducir la violencia Por ejemplo Intrafamilial Sería una buena idea Y yo Feliz de la vida ¿Verdad? Feliz ¿De qué estás planteando? ¿Sexo o terapia? No, no, no Danza contacto Ah, danza contacto Danza contacto Bueno Yo creo que el sexo es una danza Una danza contacto Y es un contacto Y de lo que yo veo aquí en República Dominicana Es que Hay que salir un poco del concepto tan instintivo del sexo El sexo es un contacto entre las personas Y es mucho más de simplemente acostarme con una pareja Se está hablando de algo que es más a nivel energético A nivel emocional Y si nosotros De vínculo Exacto Bajamos un segundo a esa cosa que El animal que está en mí Y nos conectamos más con la otra persona Se evitaría mucha violencia Se evitaría muchas incomprensiones La comunicación sería mucho más fácil Hay unos filósofos que dicen Que si la gente tuviera más sexo Hubiera más paz Bueno Si tuviera una buena relación con el sexo O más cercano Porque yo creo que aquí De lo que yo veo en terapia La persona tiene mucho sexo Aquí El problema es cómo Cómo lo asume No es un ejercicio físico Si tú lo haces de verdad Yo digo con el corazón Aunque es una imagen Porque en realidad no es con el hecho del corazón Y si no quieres hacerlo a nivel de conciencia Saber qué estoy haciendo Tomar el sexo a nivel responsable Simplemente no porque quiero acostarme Quiero probar placer Pero hacerlo de forma responsable Quiero resolver una urgencia que tengo Exacto Es otra cosa Exactamente Es otra cosa Mira veo Están pasando imágenes Estamos transmitiendo también por la radio 98.9 Dominicana FM Quisqueya 96.1 Perdón 620 AM Pero estas imágenes Y los que están en la radio No las pueden disfrutar Sí es verdad Vámonos a lo concreto Hay una sesión de danzaterapia ¿Verdad? Sí Entro en contacto con gente que no conozco Bueno Antes de todo Tú entras en contacto contigo mismo Es un proceso De lo que se ve aquí en las imágenes Es algo que tú vas logrando con el tiempo No es que la primera sección Ya tú tienes la capacidad De expresarte con el cuerpo Así como estamos viendo en las imágenes Es algo que Dirigido Es un plan Que tiene la terapeuta Exacto Y lo que se ve en las imágenes Esa es la expresión de situaciones De cada uno O sea tú con el cuerpo Puedes expresarlo Que con las palabras A veces tú no puedes expresarlo Y puede ser una situación de violencia O una situación bonita No necesariamente tienes que ver algo de malo El cuerpo creo que tenga palabras El cuerpo tiene una dramaturgia Dicen los teatristas Exacto El movimiento son la letra Y podemos expresar cualquier cosa de verdad con el movimiento Cuando me pasa mucho en terapia por ejemplo Las personas se llegan Se sientan Y me dicen Hoy estoy enojado Y yo observo el cuerpo Y le digo Yo no te creo Y la persona se queda ahí Y me dice ¿Cómo tú no me crees? Sí, porque tu cuerpo no está diciendo eso Y empezamos a hablar Y de verdad Al final No está enojado Lo que tiene es otra cosa A lo mejor está triste O tiene miedo O es otro sentimiento Creo que la arteterapia en sí Tiene la parte terapéutica Yo lo veo como una alfabetización de las emociones Lo que falta mucho Desde mi punto de vista ¿Qué impacto puede tener por ejemplo Estilo de vida Alimentación Digo yo, ¿no? Viendo como un todo integral Yo exactamente la veo así Es un todo integral Entonces necesitamos a veces Comernos el dulce o la caloría de más Y a veces, no sé Tomar un día de té y de ensalada Creo que nuestro cuerpo necesita de todo No necesariamente uno tiene que estar así No, yo eso no lo como En cuadrado de la dieta Exacto De todo necesitamos Tenemos que respetarnos nuestros tiempos Y nuestro espacio En nuestras necesidades Yo tengo que reflexionar seriamente sobre este tema Porque como no se trata de full contact Sino de contacto que podríamos expresar, digamos, con caricias Sí Porque son caricias Bueno, no siempre Porque o te empujo Yo tengo gente que está dando golpes al piso O con los pies Y está expresando situaciones de violencia Eso es lo que estamos viendo en las imágenes Es algo de muy bonito Pero no necesariamente es así No necesariamente es caricias Exacto Puede ser full contact Ya he trabajado con casos de violencia Por ejemplo En violencia Y en estos casos La imagen que tuve desde afuera Porque obviamente que estás en el grupo Que estás viviendo la experiencia No se da cuenta Pero tuve personas que están dando golpe a un cojín O con los pies al piso Se las emociona Descargando una ira contenida Más que descargando Exacto Pero no es un descargar Es en realidad hacerla Tomar conciencia que la tengo ¿Cuál es el contacto de arte terapéutico Danza, terapia Con por ejemplo las prácticas de los yoga O de los El baile este brasileño Digo yoga por lo de relajación No, no Que también se ha usado Grupos aquí Que usan la capoeira Como una manera también de romper esquina De socializar De sensibilizarnos Bueno, para mí cualquier tipo de baile Bienvenido sea El candombe por ejemplo Hay otra Lo que sea De verdad Aunque una bachata se pueda hacerlo No me importa Lo que creo es que El baile como lenguaje No tiene que ser Usado simplemente para desahogarme O sea, si yo tengo que botar lo que tengo adentro En realidad yo no lo estoy botando En realidad yo lo estoy guardando Entonces Lo que a mí me interesa con el baile Es expresar ese sentimiento que yo tengo Para usarlo por algo de bueno para mí O sea, si es ira Vamos a suponer La energía es una fuerza Es una energía Entonces Guardarla ahí no me sirve a nada ¿A qué me puede servir esa ira? Vamos a transformar esa ira Para que yo pueda lograr un objetivo Por ejemplo O yo pueda Por ejemplo Yo tenía un grupo Pero eso es Brahma Kumari Por eso pregunto el contacto con Que se te conduce al hinduismo ¿Quieres tú decir eso? Si es un contacto con una práctica similar Religiosa Relajación Primero relajación ¿Verdad? Sí Preparación física Exacto Porque esos señores Se ponen en una posición La respiración Que es fundamental En todo esto Los chakras Bueno La mayoría de los terapistas Gestalt Hacen meditación Yo hago meditación Es un aspecto muy importante Se enseña a meditar ¿Verdad? La danza contacto El proyecto que yo hice Tiene una parte de eso La primera parte Es una parte de contacto contigo Y eso es Yo he podido aprenderlo A través de la meditación La música ¿Qué papel juega en todo esto? Ah, eso es algo de muy interesante Porque el proyecto se divide en dos experiencias Uno en la mañana y uno en la tarde Y lo de la mañana Que es para personas de todo tipo de edad No importa O sea, incluso yo La señora que yo aquí estuve Yo soy una señora ya No, pero Digo señora a esa cliente que estuvo Que tiene 84 años Ah No, no, no No llego ahí Es decir, a cualquier tipo de edad De la edad de Don Ricardo, por ejemplo Bueno, cualquiera 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 edad Lo estoy creando usando música jazz Jazz Para los mayores Es decir, que hay un criterio en la selección musical Y si son jóvenes Bueno, en realidad Cualquier tipo de música Digamos entre 17, 20 O cualquier tipo de música ¿Cómo es? ¿Por qué no? Sería interesante hacer algo ¿Por qué no? Con ese enfoque Ponerlo con música de rap Y poco Porque podría ser una experiencia Muy interesante No, y a la señora de 84 años Le va de maravilla Yo creo que sí, ¿sabes? Claro Solo van los que tienen Problemas de sociabilidad Sensibilización Problemas de ira De violencia contenida De problemas de entorno Y de socialización O se puede aparecer una persona Y diga Eh, Sara Estoy tan feliz Que quiero hacer danza con tacto Así, sí ¿Puede ser? Absolutamente Se han presentado casos Se han presentado casos Yo aquí tengo una experiencia Tengo una pareja maravillosa Tengo sexo siempre Me siento en armonía Con la naturaleza Y quiero compartir mi armonía Y estoy tan feliz Que quiero ir a danza con tacto Sí Sí, porque no podemos verlo también Digo yo Eso es hasta que te digan ¿Cuánto te cuesta? Sí, porque acuérdate Que por la mañana Y por la tarde ¿Y no hay en la noche? No, es una elección Ah, esa es una elección Que puede ser por la mañana O por la tarde Sí, yo he pensado Al grupo de la tarde Para ofrecer esta oportunidad También a personas Con discapacidades Vale a decir Que he trabajado Con grupos de personas Que tienen Alzheimer O que tienen Parkinson Y se puede bailar Estando sintado No necesariamente Uno tiene que tener El uso de un brazo De una pierna O de lo que sea Se puede bailar Si no veo La música la puedo escuchar Hasta un sordo Puede bailar Porque yo siento El ritmo de la música A través de las vibraciones Pero ese trabajo Empieza en esa hora y media Que yo tengo Una vez a la semana ¿Hay un trabajo en mi casa? No En la calle Que yo tengo que seguir Algún plan No O algunas instrucciones Que da la terapeuta No hay poco tiempo Para quitarse tanto estrés Es un proceso No podemos ver eso Como yo voy una vez Y ya yo resuelto Obviamente no Y más porque creo Que hay que respetar Los tiempos De las personas Yo no creo En las soluciones Hoy para mañana Y lo que veo Muy rápido Lo veo muy poco eficaz O que la solución Después desaparece Tan como ha llegado Así rápido se va Creo que todo Necesita su tiempo Yo soy Una experiencia de eso Y yo tuve que estudiar Muchos años Y hacer Un percurso Un camino Individual De años Para yo poder lograr Un bienestar Pero se puede Eso es cierto Las adicciones Drogas Adicción al sexo Adicción al alcohol Adicción a las pastillas Adicción al Facebook Hasta Adicción al Facebook A la tecnología Sí, sí, sí Porque estamos atrapados Sí Yo estoy asistiendo Y tú como terapeuta Te das cuenta A un fenómeno Que hay que analizar Sí Que es la adicción A las tecnologías También Eso me ha pasado De la era moderna Muchas veces Y por eso Varias personas Están Así Muy contentas De escuchar Que La gestalt De esa Counseling gestalt Ofrece la posibilidad De hacer seminario Donde Por tres o cuatro días Tú no puedes Comunicarte con nadie Donde tú Guardas el silencio Donde tú no puedes Hablar Eso es yoga Eso es yoga Por todos los lados Bueno, no es yoga No es yoga No hay Ellos tienen una terapia Del silencio Yo creo que Intuyo, ¿no, Sara? ¿Verdad? Que hay En tu terapia Confluyen diversas técnicas Sí, 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 sí Eso es cierto Desde la meditación Y el yoga Hasta de Hasta otras técnicas De otras religiones Orientales Y creo que En realidad Todas las artes Hasta la pintura La filosofía La fe Tiene parte De filosofía De religión Dime una cosa ¿Por dónde es el camino Para llegar a ti? Bueno Necesariamente Por las redes sociales Como que estamos hablando Ah, por las redes sociales Mira que bien Sí, porque todo Todo depende del uso Que tú le des ¿No, Sara? Sí Y de cómo te acercas a ella Urbanización Fernández Urbanización Fernández Estamos cerca de Bondelic La escuela Donde se va Pero esa no es la Charles Sommer No La de La calle La calle La calle La calle Se llama Elipse Está Tra la Charles Sommer Y donde queda Bondelic Ok Me pueden contattar Al 849 864 3414 O en Facebook Como Sara Morbidi Facebook, Instagram Twitter Y toda la red Sara Morbidi 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 De Morbidi De Morbidi Morbidi De Morbidi De Morbidi De allá de Italia De Italia Exacto ¿Verdad, Sara? Exacto Sara, un gran honor Haberte recibido Que bueno que podemos conversarnos De que existen herramientas Para poder tener una vida más feliz Una existencia más enriquecedora ¿No? Todas las artes Todas las artes son una herramienta Así es ¿Tú prefieres tratar mujeres o hombres? No Terapéuticamente hablando No hay género Hay terapia No importa Hay género Para mí no me importa No hay género A ti no te importa el terapia No Ni la edad Ni la edad Ni la edad Exactamente Fantástico Sara, un gran honor Encantada Los valores fue míos De verdad Bueno, nos vamos a despedir Mira, oye lo que Laura Guzmán Preparó para ti Es el concierto para clarinete Adagio de Volgan Amadeus Mozart Con la Orquesta Sinfónica de Las Palmas Dirigida por Rafael Sánchez Araña Y la solista Laura Sánchez Hernández En el clarinete ¿Te parece bien? Muy bien Encantada, Sara A ustedes mañana hay otra cita cultural Otro contacto Y 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 otro contacto